A ver, ¿qué le parece un concurso de contestadores automáticos? La gente manda su contestador automático, o el mensaje, no sé cómo es el asunto, ¿qué es? Si tiene una... Un caset. Un casetito, algo, bueno, lo manda acá y nosotros lo escuchamos todo y premiamos. Al mejor, al más simpático, al más creativo. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Es una buena idea. Y con eso podemos estar, tres años. Y de premio le damos... ¿Qué le damos? Un teléfono, no sé. Y un caset virgen. Sí. Ah, el premio a cualquier firma anunciadora le da alguna cosa. Yo con la tina. Con la tina. Y si... no. Y... pero está bien, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea, te comunicaste... Con el 79, nada más... Como ahora no estamos... Ya diciendo ver que no vive sola la amiga, ¿viste? Claro. Ya te está diciendo... A mí me gustaría esta idea, ¿no? Efectivamente. Sí. Esta idea me gusta. Por ejemplo. Eh... Usted se comunicó con este número, que sé yo. Yo... En este momento no estoy. Puedo atender. Porque... Tuve que ir al médico. Resulta que ayer... Amanecí con un dolor en la garganta, una cosa de loco. Le digo a mi cuñado, che, me duele la garganta. Me dice, mirá, yo te voy a dar la dirección de un médico. Y me dio la dirección. Le digo, no, mirá, este médico no voy a ir porque yo ya fui una vez. Y no es un médico con mi confianza. Porque yo soy una persona que si el médico no cuenta con mi confianza, yo no voy al médico. Y le digo al médico como le podría decir cualquier profesional. Yo para consultar, digamos, un abogado, un arquitecto, siempre me hago primeramente asesorar para ver la probidad de esta persona. Claro, está bien. No con cualquiera, porque yo he tenido tantos desengaños, tantos desengaños. Me acuerdo una vez yo conocí a un maestro mayor de obras, ¿no? Entonces teníamos que construir un Porsche en casa. Teníamos una casa chica, bueno, por un golpe de la fortuna, no sé, un tío mío que ganó las carreras, porque le, vamos a decir la verdad, le gustaban las carreras, ¿no? Y, este, pues entonces resolvimos construir el Porsche. Y fuimos a ver a esta persona y resultó ser un irresponsable. Diga usted, ¿cuánto tiempo pudo haber estado para construir el Porsche? Bueno, ya sé que no lo puede decir porque es un contestador automático. ¿Verdad? ¿Qué leí? Yo me compraría un contestador automático nada más que para decir eso. Para grabar eso nomás. A mí, a mí me da vergüenza hablar de los contestadores automáticos. Sí, uno parece que es un tío mío, pero... Sí, si no sabe qué decir... ¿Qué va a decir? Yo no digo nada, yo llamo y dejo ahí nada más. Entonces viene el tipo y ve que lo llamaron y dice, ¡Oh, cómo me... yo lo llamo muchas veces! Y nunca le digo nada. Y mitad porque no me atrevo, ¿no? Y mitad porque... soy malo. Entonces les dejo nada. El tipo viene y dice, ¡Uy, hoy va a cambiar mi vida con cinco llamadas! Primera llamada, nada. Segunda llamada, nada. Terce llamada, nada. Y cuarta llamada es uno equivocado que no soy yo. Y nada. Nunca le deja dicho nada. Nunca le digo nada. Está bien. Lo deja con las ganas. Va a escucharlo al tipo, que es eso. A mí me gusta escucharlo. A veces le llamo dos o tres veces para escuchar bien, porque por ahí no entiendo lo que dice el tipo. A veces habla mejor por ahí que por... Sí, yo conozco gente que es amable nada más que en el contestador automático. Después no habla, sino que ladra. Y en el contestador usted se ha comunicado todo. Con tal número. Con dosito. Sí, le ponen un disco de fondo. Ah, esos son los peores, que ponen un disco. Sí. Vos, vos llamás por teléfono y... Hola, ¿te comunicaste con el 23? No se va. Uy, si fueran cantados. Usted se ha comunicado con el 2763. Se... Uy, ¿qué te está diciendo? Sí, ese es bueno. Y, y como me encuentro ausente, le digo sinceramente que me dejé su mensaje. Luego de oír la señal, y si no quiere dejarlo, no lo dejé, me da igual. Eso es, pero lo mejor es eso. Ahí sí lo llamo a cada rato al tipo. Bueno.